un atangana y por poquito dale que no soy otro hermano y amigo hugo sabinovich contento de que podamos compartir en tu canal de youtube lucha libre online anoche raw guau fue espectacular uno de los grandes momentos ver al heartbreak kit a sean michaels y adion de take her se robaron el show fue también un programa muy exitoso pero algo que el fanático que sabe de lucha comenzó a preguntarme hugo era como que si se estuviera planteando una lucha entre dión de take her y sean michaels fue agresivo show michaels al principio prácticamente insultando a dión de take her y la manera que lo retó dión este que la show michaels y es que dolly dolly según múltiples fuentes está preparando el ángulo entiéndase historia para una última batalla también entre show michaels y de on the take her lo que también nos dice que la lucha libre en este momento tiene necesidad de estos encuentros de un una era de actitud para reforzar y ayudar en el camino a de nuevo poner en posición es creativa estelar al autor y así que show michaels y on the take her según muchas fuentes de crédito se habla de que eso es lo que va a hacer el ww y que doble y lo que quiere es esa lucha y puede estar dejándole a cada uno de ellos si depende si es el promotor australiano o si es el gobierno de arabia saudita puede ser la diferencia entre que cada uno gane a dos millones y medio tres millones cada uno pero sería económicamente una atracción enorme buena plata para ambos y creo que para nosotros que amamos la lucha libre sería definitivamente una gran atracción heartbreak kids show michaels y de on the take her una última vez la gente gritaba anoche una lucha más será que se acerca el momento donde veremos a de on the take her contra show michaels wow no te olvides que esta noche estaremos en el smackdown report compre libro de este servidor a tanganarín de tentaciones gracias a todos los que ya lo han comprado te recuerdo que santiago de chile regresa el villano mario scroll de bullet club para defender nuestro título nacional wrestling superstar y superplex presentan rey en el teatro novedades en octubre y en la gente de bogotá colombia hugo sabinovich con la gira de la conquista de triple a movistar arena los boletos ya están a la venta en tu boleta grandes luchadores blue demon de lucha underground a drago psycho clown estará fabia pache lady shani en muchos muchos más compra tu boleto para la gira de la conquista en movistar arena bogotá la gente de quisimis florida recuerda ya este mes septiembre 22 kbls pavilion lucha canco estrés no confía en nadie la estelar es nada menos que penta cero miedo defendiendo el campeonato mundial de remisión ante mil muertes en un rematch su hermano el hermano de penta fénix el mega campeón estará también en acción está meca world for 50 de brasil zumbi y muchos más la guerra por el poder de la empresa en lucha canco estrés no confía en nadie productor ejecutivo hugo sabinovich no te lo pierdas y le recuerdo misterio manía tributo al mesías jueves 29 de noviembre en el quijote morales todo lo que se recaude de ganancias se queda en puerto rico para ayudar a las más personas que podamos ayudar víctimas del huracán maría y recuerda ya se anunció la estelar el hombre que se le rinde esta cartelera el tributo al mesías el mesías ricky bandera se enfrentará en un rematch al penta cero miedo también está anunciada la lucha por el campeonato mundial femenino la estrella de lucha del grano y belice contra nada menos que talla valkyrie la huera loca johnny mundo en acción mvp el hombre de los músculos de lucha underground cage está de mad juventud guerrera el sobrino de bret hart teddy hart en fin tenemos grandes contrataciones no te lo pierdas compra tu boleto ya en pr ticket puntocom y nos vemos esta noche en smackdown report una tengan hay por poquito dale que no soy yo